hola quiero dejarles saber de que estamos muy muy emocionados ya se acerca la boda de mi mejor amiga sofía es la niña de las flores y yo soy una de las damas así que estamos comprando las ropas para la boda esta es una boda india y tiene tres ceremonias y la última celebración que ya viene siendo lo que es la recepción de la boda para esta boda se tiene que vestirse de diferentes colores cada ceremonia luego le explicaré de qué se trata y qué se hace en cada ceremonia y cómo se llama ahora sólo estoy mostrándole lo difícil que ha sido comprar las ropas de nosotros ya que se encuentran en las tiendas aquí pero muy muy cara encontré la ropa mía en exy la de sofía la encontré en una tienda que es de india y la de mi esposo también así que ha sido muy difícil pero la misma vez muy divertido ya que es la primera vez que voy a asistir a una boda india y es increíble todo el preparativo que se lleva especialmente que esta es una boda que se realizará en otro país así que el trabajo es doble gracias por ver este vídeo y luego le enseñaré paso por paso más de esta boda ¡Gracias por ver este vídeo!